No, no, se están diciendo absolutamente nada. Es de las 7 de la mañana, yo vengo de Merlo, el tren que venía. Aparentemente se prendió fuego, la gente se mataba adentro para bajarse. Había humo por todos lados, las ventanas no se pueden abrir, las puertas no se abrían. La gente compuesta. Y después rompieron las puertas para poder abrirlas y la gente se empezó... No se abrían. No se abrían las puertas y la gente se empezó a tirar. Yo vengo de Paso del Rey, de las 6 y media, nos dijeron que una formación estaba en Merlo, adelante nuestro. Mientras nos retiren esa formación, nosotros no podíamos seguir la formación que estaba en Paso del Rey. Entonces quedamos varados hasta 7 menos 20. Llegamos apenas hasta Castelán y empezó el chispazo por todos lados, los vidrios reventaban, gente descompuesta. Entonces escuchamos una cosa, ¿a dónde está TVA que nos informa parlante por parlante? Ni en Paso del Rey, ni en Merlo, esto no es la primera vez. Todos nos desesperamos porque estaba saliendo humo, brotando humo del tren, se abrieron las puertas, bajamos todos, nos vinimos para la estación. Y ya la estación estaba abarrotada de gente, había una cantidad de gente impresionante. Dicen que andaban los trenes desde Castelar a 11 y de 11 a Castelar. Toda la gente de Paz, de Merlo, de Moreno, vinieron hasta acá. Cuando encontramos que no andaban los trenes, bueno, se acumuló la gente, se desesperó, pasó un tren, ahí se enojaron y cortaron las vidas. Desde las 5 de la mañana quedan dando vueltas, tenían que entrar a las 8. Y el servicio, como siempre, malo. Los problemas estos no se solucionan nada. Y sí, yo vine en el colectivo y me encontré con todo esto y no puedo subir al tren. Y yo tengo que ir a trabajar. Esto es una vergüenza, no se puede más ya. Encima que viajamos como animales, hay que hacer más quilombos para poder viajar. Ya llego retarde. Llego muy tarde. Pero bueno, tengo que ir. Si no trabajo el día, lo pierdo. Así que tengo que llegar de alguna forma. Así que, esperándolo. La dulce espera.